Los esperamos en Benevisión para nuestro gran casting del precipicio reforzado y es el momento de recibir un nuevo participante. Y para caer o no al precipicio llega Fran Pineda, cantante. Fran, bienvenido hermano. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Usted viene de México? No, no, de la Avenida México. Ah, de la Avenida México. No, no, mentira, de San Antonio de los Altos. ¿De San Antonio de los Altos? Sí. ¿Usted sí es un charro? Por supuesto que sí, mamá. Un mero macho como Juanga. Juanga. Bueno, él es de México, pues. ¿Pero por qué tratas con decir diferencia al señor? Tremendo cantidad. Que le estás volteando los ojos. No, estoy esperando a que actúe. ¿Estás esperando a que...? Bueno, señor, vamos a demostrar entonces a la gente cómo es que se canta una ranchera. Véngase por acá. Para la parte frontal del precipicio. ¿Ya estamos listos? Listo. ¿Cómo se llama el tema? Te quiero. Como quien pierde una estrella. Ahí está el señor Fran Pineda, el escenario del precipicio es suyo. ¡A partir de ahora! ¡Ale, ole, ole! ¡Ja! ¡Ja! A ver las chiquitas. ¡Rico! Te quiero. Lo digo como un lamento. Como un quejido que el viento se queja por donde quiera. Te quiero. ¡Ale, ole, ole! Y qué pena verte perdido. ¡Qué pena verte perdido! ¡Ale, ole, ole, ole! Como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Ay, te quiero que te oiga mi llanto Cómo me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando allá, allá ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Fran! Vente por acá Ya tiene fan en el público, ya la muchacha dice que no cae Pero hay que ver qué opina el jurado dislocado Y comenzamos por supuesto por el chacalito y ese sombrero Ok Tú no solo perdiste una estrella Perdiste el título de la canción No sigas con el canto que eso no es para ti ¿Sabe que al chacalito solamente le gustan las muchachas cuando bailan? Porque él se ve identificado porque yo después te cuento Eh, doña Comercienda Este, yo siento que te falta como un poco de fluidez en la voz ¿A usted le gusta el bolero ranchero? Me gusta la ranchera ¿Y el bolero ranchero? No es muy de mi gusto No es muy de su gusto, ok Este, me parece que te falta fluidez Hay algo ahí que no termina de soltar la voz Tienes un buen manejo de la voz Sin embargo no la sueltas, no fluye Pero del resto, mira Te diré que me pareció bastante bien Yo no te voy a mandar al precipicio ¿Qué objetiva vino hoy? Hoy vino de verdad Con el criterio bien claro ¿Juanga? Tú sí eres fiel ¿Juanga? ¿Verdad que tú sí eres fiel? ¿Juanga? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Leco? No, nada Que Leco sí es un león fiel Porque él es el equipo de los leones del Caracas En cambio La vaca La vaca gandola me traicionó Porque también era fan de los leones del Caracas Gracias a mí Y me traicionó Bueno, pero ahora yo te traje a Tulo No, me traicionó Porque se fue a vivir con un magallanero y zurdo de paz Pero bueno No importa ¿Qué opinas tú de tu paisano? No importa, Torta Óyeme Te voy a decir algo Lo que dijo la señora Que casi ya está a punto de retirarse de este mundo Es cierto Tienes que coger más aire Más El diafragma Usarlo más Porque estabas cantando como para adentro Tienes que decir Algo más ¿De dónde te salió esa voz? Ay, no sé Pero me costó un montón Ok, por favor, señor Vamos a colocarnos aquí Aquí, en la marca, justo Un poquito más adelante, por favor Muy bien El jurado vota Cinco Cuatro Tres Dos Uno No cayó Paso la gran final por esos tres mil goles libres